Colapso en el Hospital Holandés de El Alto. No hay espacio ni para terapia intermedia ni terapia intensiva. Tenemos las salas de COVID totalmente colapsadas, con pacientes totalmente delicados. Es la realidad que se tiene en el Hospital Holandés de la Ciudad de El Alto. Ya no hay espacio en las unidades de terapia intensiva, tampoco en las unidades de terapia intermedia. Muchimosamente las unidades de terapia intensiva todas están llenas. Tenemos pacientes jóvenes de 25 años que están con cuadros respiratorios que requieren manejo con soporte ventilatorio. La directora de este centro médico precisó que existen 12 unidades de cuidados intermedios. El total está con pacientes e incluso existen algunos que deben ser derivados a otros centros. Sin embargo, la respuesta que reciben es la siguiente. Nosotros no tenemos terapia intensiva COVID al momento porque la terapia intensiva está ocupada por pacientes no COVID y solamente tenemos tres unidades al momento ocupadas. Pero terapia intensiva para pacientes COVID no tenemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.